¿Piensas que no recibes información de tus registros acásicos porque no has dado con la oración perfecta de apertura de los registros acásicos? Pues quédate conmigo porque yo te voy a explicar cuál es la mejor oración para entrar en tus registros acásicos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y de registros acásicos. Y en todos los vídeos os explico varias técnicas sobre Reiki, registros acásicos, meditaciones. Así que si acabas de aterrizar en mi canal te invito a suscribirte y a darle a la campanita para que te avise cada vez que yo publique un nuevo vídeo. Pues bueno, hay dos noticias, una buena y una mala. La mala noticia es que no existe la oración perfecta de apertura de registros acásicos. Y la buenísima noticia es que puedes usar cualquier oración para abrir tus registros acásicos. Hay varias oraciones. Si tú has ido a algún curso, tu maestro o maestra te habrán dado una oración. O si has mirado en Google, o si has mirado algún libro. Por ejemplo, la oración de apertura que a mí me enseñaron es la que empieza así. Yo le pido a Dios que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de mí permanentemente. Que es la oración de Mary Parker. La podéis encontrar en Google. Y también, como os indiqué en el vídeo anterior, en el libro de Linda Howe de cómo leer los registros acásicos. Este libro lo tienen en Amazon, en la Casa del Libro. Ahí te viene la oración del sendero de Linda Howe. Pero, como os digo, hay miles de maneras. Y tú te puedes fabricar tu propia oración. ¿Vosotros os creéis que vuestros guías, que son unos seres de luz, que os aman infinitamente, que quieren que alcancéis la iluminación, que seáis súper felices, que alcancéis vuestras metas, se van a enfadar o van a decir, no te voy a mandar información porque no me ha gustado la oración que me ha recitado. ¿Vosotros creéis que eso es posible? Que unos seres de luz o unos maestros ascendidos no les va a gustar una oración y no te van a mandar información porque la oración no es la perfecta. La oración da igual. Como siempre os digo, lo importante es la intención de voy a abrir mis registros acásicos, de meditar, de estar tranquilos, elevar el nivel de vibraciones. Y la oración, eso, la de Linda Howe, la de Mary Parker, te la puedes inventar tú. Por ejemplo, mis compañeros, cuando practicábamos, con los que yo practicaba, e hice los cursos de registros acásicos, había algunos que no les gustaba mucho su oración, no les resonaba y se inventaron una, manteniendo más o menos la estructura, pidiendo guía, protección y ayuda. Y ya está. Es así de sencillo. Porque ya puedes hacer una oración súper preciosa, con un montón de flores, dando gracias a los ángeles, a los santos y a los maestros ascendidos, pero si no practicas nada, pues es que no te vale de absolutamente nada. Entonces, como siempre os digo, hay que practicar, practicar y practicar. Cuando ya habéis practicado mucho, ya ni siquiera hace falta recitar una oración de apertura de los registros acásicos. Simplemente con la intención. Meditáis un poco para elevar el nivel de vibraciones, calmar la mente, etc. Y pedís ayuda a vuestros guías para solucionar el tema que queréis solucionar, valga la redundancia, en ese momento. Y ya está. No hace falta. Es como, como siempre pongo el ejemplo, es como cuando aprendemos a montar en bicicleta, al principio nos hace falta las dos ruedecillas, pero cuando ya sabemos, no hace falta las ruedecillas. Pues la oración sería las ruedecillas de la bici. Y cuando hemos practicado muchísimo, pues ya no hace falta ni siquiera una oración. Es decir, voy a abrirme mis registros acásicos. Voy a preguntar a mis guías. Para que me den ayuda o arrojen luz a este tema, que me está preocupando o esta meta que quiero alcanzar, cómo puedo hacer. Y así de simple. Y como también siempre os digo, y nunca me cansaré, hay que tener buenos hábitos de vida. Hay que descansar. Tener una buena alimentación. Hacer ejercicio. Todo eso suma. Perdonar. La oración del perdón también eleva el nivel de vibraciones. Todo suma. El cuidarnos. Eso eleva el nivel de vibraciones. Y va a ser muchísimo más fácil conectar con nuestros maestros, guías y seres queridos. Porque ellos están en una dimensión muy elevada. Y por mucho que ellos procuren bajarse, si nosotros estamos mal, con un nivel de vibración densa, llenos de estrés, pues es que no vamos a escuchar, entre comillas, o no vamos a recibir la información de los registros acásicos. Porque, por ejemplo, daros cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros estamos muy estresados, que estamos buh, 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 ni siquiera podemos escuchar a una persona física que nos está hablando, que hay veces dice, ¿te has enterado? Por ejemplo, cuando yo tenía ansiedad, me decía, ¿pero te has enterado? Porque estaba tan buh, 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 metida en mis pensamientos y en esas turbulencias que ni me daba cuenta. Y a veces ni escuchaba a los humanos. Como menos vamos a poder escuchar si estamos estresados y alterados a esos seres de luz, por mucho que ellos nos manden información. Así que el secreto está en estar tranquilo, en tener paz interior, en tener buenos hábitos de vida. Y la oración es la de menos, porque hay miles de oraciones. Y como te digo, incluso te la puedes fabricar tú. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Os invito a compartirlo con alguien que le pueda interesar. Darle a me gusta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando un abrazo lleno de energía Reiki. Gracias.